...es eso que no lo olviden, es de lo que dice la gente, incluso nos mandan fotografías de lugares donde están llenos de hoyos. Pero bueno, de los grandes temas que no solo involucran al Estado de Puebla, sino que involucran a todo el país. Ya estamos acercándonos al final del programa y no quisiera que quedaran pendientes, ¿no? Las tan mencionadas reformas que van a tener que hacer y salir en este año. Entonces, ya hemos visto que salió la reforma hacendaria, ya hemos visto que están trabajando y condicionando la reforma política para después la reforma energética. La gran pregunta, ¿va a salir la reforma energética y la política este año o no van a salir, Marisa? Pues bueno, creo que hemos demostrado claramente que sí podemos sacar las grandes reformas de este país. El grupo del Partido Acción Nacional, el grupo parlamentario ha dado muestras que no vamos a estar en una posición de decir no al desarrollo del país. Al contrario, hemos puesto sobre la mesa que lo más importante es México y nosotros estamos dispuestos a trabajar hasta el día que sea necesario con tal de dar resultados, con tal de darle las garantías a este país. Pero sí queremos que estas reformas cuenten con las condiciones mínimas. En el tema que a mí me corresponde y en el cual me estoy involucrando es la parte de la reforma energética. La reforma energética, si hablamos en esta reforma solamente del petróleo, estaríamos quedándonos con una visión miope. No estaríamos viendo que este país tiene un potencial enorme para ir buscando diversas fuentes de energía. Tenemos un potencial en energía solar muy importante, un potencial en energía eólica muy importante y no podemos seguir dependiendo exclusivamente del petróleo. Por eso, el día de hoy, los legisladores integrantes de Globe presentamos a la opinión pública un posicionamiento firmado por 40 legisladores de ambas cámaras, donde pedimos que la reforma energética considere conceptos de sustentabilidad, es decir, de equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social. Queremos también que el desarrollo de este país sea con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. El reto de la salud de los mexicanos va ligada a esto. Si nos seguimos enfocando solamente a los combustibles de petróleo, pues el resultado lo tenemos en las diversas enfermedades. Pero también, como dije hace un momento, hay que apostarnos a las energías renovables. Ok, a ver, nada más nos quedan dos minutos de programa, ¿verdad? Dos minutos, así es que, ¿con qué vamos cerrando, Néstor? ¿Con qué vamos cerrando, Blanca? Mira, yo creo que son dos temas importantes, la reforma electoral y la reforma energética. Si salen o no salen. Creo que vamos a tocarlos en este periodo, está toda la intención y hay muchos avances en ese sentido, están en los grupos parlamentarios, hay personas que están, compañeros nuestros diputados, que están trabajando directamente en cada una de ellas y hay avances, y hay acuerdos en mayoría de, en una buena parte de las propuestas para las reformas. Hay puntos álgidos en que todavía no se, están muy discutibles, pero lo más seguro es que tratemos de aquí, antes de que termine este primer periodo de sesiones del segundo año legislativo, de tocar estos dos temas y que en este año tengamos ya un avance importante en ese sentido. Yo considero que, por supuesto, que tendrán que salir las dos grandes reformas que necesita México. Hoy, la reforma política, como tú bien lo mencionas, esta reforma tiene que salir adelante, porque necesitamos una verdadera democracia en México, segunda vuelta, candidaturas ciudadanas, que los partidos políticos sean transparentes y hoy por hoy estaremos trabajando, y sí lo menciono, no importa los días que necesitemos estar en el Congreso de la Unión, hemos dado resultados y lo más importante, hemos coincidido con las fuerzas políticas para que a México le vaya bien. A México no podemos seguirle regateando lo que necesita para que se siga transformando. Muy bien. Diputados, diputadas, gracias. Gracias al auditorio. Gracias. Saludos. Y gracias a todos ustedes por desvelarse esta noche aquí con nosotros. Esto es Puebla de Guatemala. Gracias. 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 Gracias.